¡Un Mosasaurus! ¿Lo viste? ¡Nos va a mojar! ¡Es increíble! ¡Mira los vintes! ¡Ahí vamos! Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Sigue así. ¡Oh, oh! ¡El cliqueador! ¡Tus ojos en mí, Blue! ¡Blue, Blue, Blue! ¡Debe estar bajo control! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Ranger LV! ¡Es el nuevo Jurassic World! ¡Aquí en los Estudios Universal en Hollywood! ¡Hemos estado esperando meses para este viaje, ¿no? Desde que estuvimos aquí el año pasado, lo han remodelado. Y todo es nuevo en Jurassic World. ¡Sí! ¿Estás listo para entrar? Creo que tienen una lancha solo para nosotros. ¡Listo! ¡Corre, LV! ¡Vamos! ¡Date prisa! Muy bien, Ranger LV. ¡Es hora de mojarse! ¡Claro! ¡Ahora todos listos! ¡Aquí vamos! ¡Estamos avanzando! ¡Agárrate! ¡Prepárense! ¡Estamos avanzando para disfrutar de Jurassic World ahora! ¡Agárrate fuerte, Ranger LV! ¡Esto podría ponerse difícil! ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Ya vamos a entrar! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso! ¡Cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡No lo creo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! ¡Las puertas se están abriendo! ¡Espera! ¡Aquí es donde vamos a ver al Mosasaurus! ¡Así es! ¡Sí! ¡Es como si estuviéramos entrando debajo del acuario! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh, mira! ¡Un tiburón! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡El Mosasaurus se lo comió! ¡Wow! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡El Mosasaurus lo está masticando! ¡Oh, sí! ¡Mira eso! ¡Pobre tiburón! ¡Oh! ¡Mi cabeza está toda mojada! ¡La tuya está seca! ¡Se ve que tiene hambre! ¡Qué grande es! ¡Viene hacia acá! ¡Oh, no! ¡Estrichó el cristal! ¡Está enojada! ¡Quieres atacarnos! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ahora vamos a entrar a una cueva! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un bebé Stegosaurus! ¡Sí! ¡Estamos con los herbívoros! ¡No te preocupes! ¡De acuerdo! ¡Dime qué come un herbívoro! ¡Plantas! ¡Plantas! ¡Sí! ¡Oh, mira! ¡Ahí está la mamá Stegosaurus! ¡Oye mamá! ¡Hola mamá! ¡No te molestes con nosotros! ¡Mire el agua! ¡Wow! ¡Parece que llueve! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Se está asomando el Parasaurulofus! ¡Sí! ¡Está sacando agua por su nariz! ¡Qué asco! ¡Oh, oh! ¡Vamos a entrar a una nueva zona de contención! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡La cerca eléctrica está rota! ¡Y el raptor la rompió! ¡Oh, no! ¡Esto puede ser malo! ¡Mira lo que le pasó a ese teranodón! ¡Le fue muy mal! ¡Es verdad! ¡Oh, no! ¡Las puertas están abiertas! ¡Sí! ¡Ahí está el Indóminus Rex! ¡Ese es el Indóminus! ¡Ya la vi! ¡Ah, sí! ¡Dice Indóminus Rex! ¡Ahí está la puerta de entrada! ¡Oh, tengo miedo! ¡Mira las marcas en la pared! ¡Tienen sangre! ¡Mira quién está en la pantalla! ¡Es Claire! ¡Hola, Claire! ¡Se escapó! ¡Los barrotes! ¡Qué miedo! ¡Están completamente abiertos! ¡Este es el territorio del T-Rex! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Qué increíble se ve esto! ¡Escuchaste las indicaciones y no intente bajar del borde! ¿Escuchaste a Owen? ¡Sí! ¡Prepárate, Elby! ¡Mira! ¡Aquí viene lo bueno! ¡Aquí vamos! ¡Prepárate! ¡Seguimos avanzando! ¡Estamos subiendo! ¡Listo, Elby! ¡No te sueltes! ¡No! ¡Vaya! ¡Mira, es Owen! ¡Seguimos las recomendaciones! Primero, lo más importante es que no entres en pánico. ¡Sí, es él! Por favor, mantén las manos dentro del borde o los dinosauros podrían atacar. ¿Lo escuchaste? ¡Oh, no! ¡Obedece para que salgamos bien de aquí! ¡Oh, un raptor! ¡Sí, es el azul! ¡No puedo ver nada! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¡Creo que estamos en peligro! ¡Oye, mira! ¡Un dilofosaurio! ¡Sí, es enorme! ¡El Indominus Rex! ¡Por poco nos atrapa! ¡Sí! ¡Tenga precaución! ¡Oh, es Blue! ¡Raptor Blue! ¡Eso es Blue! ¡Puedes salvarlo! ¡Qué miedo! ¡Es un Indominus Rex! ¡Sí lo es! ¡Espero que no nos ataque! ¡Oh, el Indominus Rex! ¡El T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Vienen tras nosotros! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Casi salí volando de mi asiento! ¿En serio? ¿Te divertiste? ¡Lo hice! ¡En verdad fue increíble! ¡Me impresionó la forma en que el Indominus Rex salió por la izquierda! ¡Sí! ¡Y el T-Rex bajó por el frente y de repente... ¡Woo! ¡Genial! Ok. Ya recorrimos toda esta área. ¿Quieres ver qué más podemos encontrar en Jurassic World Universal Studios de Hollywood? ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Mira, Ranger Aaron! ¡La tienda de ropa del mundo jurásico! ¡Sí, lo sé! ¡Es donde venden muchos artículos increíbles! Ahora que estamos todos mojados, podemos comprarnos algo, ¿no? ¡Sí! ¡A cambiarnos! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Mira la colección que tienen aquí, Ranger Elby! ¡Me gusta! ¡Es fabuloso! ¿Son personajes de la película? ¡Lo son! ¡Es el Dr. Malcom y la puerta de Jurassic Park! ¡Wow! ¡Mira, Elby! ¡Me gusta! ¡Este T-Rex se ve muy real! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡No habíamos visto estos juguetes! ¡Mira esta versión de Blue Ranger! ¡Wow! ¡Mira esta versión de Owen! ¡Ese se parece al Owen que tenemos! No, no tenemos ese Owen, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? ¡Es un Indominus Rex! ¡No, no creo que sea! ¡Oh, sí, sí es! ¡Al principio pensé que era el T-Rex! ¡Wow! ¡Voy a atraparte! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a devorar! ¡Mira, Ranger Elby! ¡Es un Triceratops! ¡Es de tamaño real! ¡Que puedes acercarte a él! ¡¿Quieres?! ¡Está increíble! ¡Eso no estaba el año pasado! ¡Esto es algo de lo nuevo que ofrece Jurassic World! ¡Vamos a verlo! ¡Te sigo! ¡Es por allá! ¿Quieres ser el entrenador del Triceratops? ¡Sí! ¡Date la vuelta y necesito que te pares a mi lado! ¡Cuidado con los cuernos! ¡Entendido! ¡Ella es Julia! ¡Necesito que llame su atención y digas ¡Hola, Julia! ¡Hola, Julia! ¡Haz tus pies así! ¡Fíjate bien! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue así! Voy a contar hasta tres, ¿entendido? ¡Sí! ¡Vas a saltar y mantienes tus puños así! ¡Bien hecho! ¡Está bien! ¡No vayan a pelear! ¡Le enseñaremos modales! ¡Te pido que hagas una reverencia y le des gracias a Julia! ¡Gracias, Julia! ¡Guau! ¡Eso estuvo increíble! ¡Fuiste un gran entrenador! ¡Choca esos cinco! ¡Entonces ella te va a agradecer! ¡Sí! ¡Ella te hará un cariño! ¡Ahí lo tienes! ¡Mira! ¡Parece que le caes muy bien! ¡Qué maravilloso! ¡Elby, eso es genial! Quedamos de ir a ver a Blue a la una. ¿Por dónde será? ¿A la una en punto? ¡Sí! Y lo podríamos entrenar cuando llegue la hora. ¿Estás listo para eso? ¡Lo estoy! ¡Allá está la fila! ¡Es por acá! Aquí es donde veremos a Blue, Elby. Y en cualquier momento estará saliendo con su entrenador. Me pregunto si será como el año pasado. ¡No lo sé! ¡Renger, Elby! ¿Estás listo? ¡Siempre! ¿Ya está por salir? Sí, ya. Señoras y señores, hoy invitamos a los más valientes a encontrarse con las criaturas más poderosas de los 65 años. ¡Hola! Trabajaremos con Blue. Ella es uno de nuestros dinosaurios favoritos aquí. ¿Le diste de comer, Ricardo? Ah, pensé que yo ni lo iba a hacer. Recuerda cómo se pone. Pero es que esto no está bien, ¿verdad? ¡No! ¡Oh, ahí viene el Raptor Blue! ¡Es enorme! Tranquila. ¡Ojos en mí, Blue! Sígueme. Sé que tienes mucha hambre. Tranquila. ¡Oh, oh! Toma el clicky-clicky. Oh, gracias. Tú me vas a ayudar. Vas a poner los dedos juntos y di... Ok. ¡Háblame, Blue! ¡Háblame, Blue! ¡Oh, sí! ¡Blue se está comunicando! ¡Muy bien! ¡Lo lograste, Elby! Sí. Hemos estado trabajando en otras órdenes. ¿Quieres probarlo? Claro. Correcto. Prueba con esto. Estírate, Blue. Bien. Estírate, Blue. Elby, ordenale. ¿Qué me estás haciendo? Sacúdete, Blue. ¡Sacúdete! Oye, ¿quieres intentar? Acércate. Está bien, pero recuerdo que la última vez no fui muy bueno en esto. ¿Sabes? Yo tengo mucha fe en ti. Ok. Haré así. Repite, di ojos en mí, Blue. Ojos en mí, Blue. Muy bien. Ahora di. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! No, tampoco pensé que iba a funcionar. Tienes que decírselo sin miedo. Ahora mírame, Blue. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Oh, no! ¡Mírame, Blue! Ok. Sí. Espera, ¿puedo probar el clicky-clicky? Sí, inténtalo. Soy el amo de... Hazlo. No está funcionando. Con calma. Ahora sí. Apriétalo bien. Blue, ¿puedes agitar tu cola? ¡Lo hiciste! ¡Finalmente lo logré! ¡Ven! Toma, tú lo haces mejor que yo. Hazte cargo de Blue. Vamos, Blue. ¿Quieres hacer algo más peligroso? Sí. Debes tener mucho valor. Di, ojos en mí, Blue. Ojos en mí, Blue. ¿Sí? Acércate un poco más. Más cerca. Ten cuidado, Elby. Un poco más. Estás muy cerca. ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy buen trabajo! ¡Buen trabajo, Blue! ¡Oh, Ranger Elby! ¡Lo estás haciendo muy bien! Te felicito. ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Que no ataje a nadie! ¡Atrás, Blue! ¡Atrás, Blue! ¡Sí, ya lo tienes! ¡Blue! ¡Ojos en Ranger Elby! ¡Atrás! ¡Ya lo tienes! ¡Ahí está! ¡Atrás! ¡Recuerda mantener la mirada fija y hablar firme! ¡Muy bien! ¡Te devolvemos el mando de Blue! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Yo me haré cargo! ¡Muy bien! ¡Salgamos de aquí! ¿Te parece? ¡Ok! ¡Oh! ¿Cuántos años tiene Tango? Tango tiene cinco meses y es un velociraptor. En contraste, su punto débil. Le gusta mucho que le rasquen ahí. ¡Acarícialo! ¡Le están gustando! ¡Tango parece que te reconoce como entrenador, Elby! ¡Ah, es cierto! Mira, me voy a hacer para atrás y quiero que digas, ¡Tango, atención! ¡Inténtalo! ¡Tango, atención! ¡Ahora vamos a intentar esto! ¡Tango, sígueme! ¡Oh, sí, está funcionando! ¡Se está obedeciendo! Ahora levanta tus manos como si hicieras una ola en el estadio. ¡Mírame, Tango! ¡Lo hiciste muy bien, Ranger Elby! ¡Gracias! ¡Tienes talento para esto! ¡Él está muy contento! ¡Vamos a darle un gran aplauso a Ranger Elby! ¡Oye, gracias por mostrarnos a Tango! ¡Ranger Elby, te divertiste en los estudios de Universal en Hollywood! ¡Sí, fue increíble! La nueva atracción de los dinosaurios de Jurassic World estuvo increíble, ¿verdad? ¡Claro! Ahora, veamos qué más podemos hacer hoy. ¡Regresemos! ¡Por fin! ¡Llejamos a la tierra de Gulliver! ¡Parque y Granja Dinosaurio! ¡Qué suerte venir desde tan lejos y encontrarnos con este parque jurásico! ¿No lo crees? ¡Sí! Ahora podemos entrar y ver qué clase de dinosaurios queremos tener en nuestro parque. ¡Sí! ¡Bien, vamos a visitarlo! ¡Sí! ¡Ahí está la torre de control de Mundo Perdido! ¡Sí, subamos! Creo que sí deberíamos subir. ¡Wow! ¡Podemos ver todo desde aquí arriba! ¡Sí! Ahora decidamos qué dinosaurios queremos conocer primero. ¿Qué tal si empezamos con el campo de entrenamiento? Eso se ve... ¡Oh, mira el dinosaurio que está allá! ¡Vamos a verlo de cerca! ¡Ranger, el Pee! ¡Eso es un T-Rex animatrónico! ¡Y tiene otro dinosaurio en sus dientes! ¡Oh! ¡Se lo va a comer! Oye, ¿tal vez podamos darle algo de comer? ¡Sí! ¡Mira! Toma. No sé si estas pequeñas piedras puedan funcionar. No, él no está interesado. ¡Oh! ¡Es un enorme T-Rex animatrónico! ¡Sí! Quisiera saber qué clase de dinosaurio tiene en su boca. ¡Oh! ¡Se ve que lo tiene de la yugular! ¡Una cría! Ah, no creo que sea eso. Es otra clase de dinosaurio. Y ese también se está moviendo. ¡Sí! ¡Y incluso sus colas están moviéndose! ¡Sí! Son increíbles estos animatrónicos. Así que lo son. El Pee, creo que es mejor que nos vayamos de aquí antes de que el T-Rex se enoje andando. ¡Wow! ¡Es un Dilophosaurus! ¿Recuerdas? Es como el que viste. Cuando viajamos en el tiempo al Período Jurásico. El Pee, mira. Sus dientes. ¿Quieres tocarlos? ¡Uy! Te puede morder. ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Te va a morder! ¡Ah! ¡Lo tocaste! Sí, te diría que... ¿Quieres que le toque los dientes? ¡Hazlo! De acuerdo, aquí voy. ¡Uy! ¡Eso es tu mofiloso! Oye, Dilophosaurus, ¿crees que puedes morderme? Aquí, intenta esto. ¡Oh, sí! ¡La tengo adentro! Mira, suficiente espacio libre. ¡Sí! ¡Oh! ¡Me atrapó! ¡Oh! No hay sangre, está bien. ¡Mira! ¡El brachiosaurio se está moviendo! Creo que está listo para comerse ese árbol de ahí. ¡Lo arrancará de un solo bocado! ¡Es enorme! Sí, es un gran dinosaurio. Bien, vamos a buscar algo más pequeño ahora. ¡Mira esto! ¡Es un velociraptor! ¡Es un animal un poco desagradable, ¿no? ¡Sí! Y pensar que si tuviéramos velociraptors en todo el parque, estaríamos corriendo todo el tiempo. ¡Sí! Espera un minuto. ¡Estamos corriendo todo el tiempo! ¡Oh, sí! ¡Evi! ¡Aquí hay otro! ¡Wow! ¡Velociraptor! Este no es tan desagradable. Es más como los que tenemos en el parque, ¿no? ¡Cool! Sí. Aunque creo que le disgustó cuando dijiste cool. ¡Oh, no! Ahora mejor salgamos de aquí. ¡Vámonos! ¡Te voy a ganar con el próximo dinosaurio! ¡Mira! ¡Ranger el B! ¡Acá! ¡Este es un... ¡Es un alozaurio! ¡Sí! ¡Es un luchador alozaurio, ¿no? ¡Eso es! Creo que... ¡Te atraparó! ¡Te atraparó! ¡Te atraparó! ¡Tilex! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy bien, Ranger Elby! ¡Vayamos al tour del río del mundo perdido! ¡Wow! ¿Quieres ir a intentarlo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vayamos allá! Tengo la sensación de que podríamos estrellarnos. ¡Elby, no te muevas! ¡Hay un tigre de dientes de sable! ¡Sí! ¡Impresionante! Me pregunto si existían en la misma era de los dinosaurios. ¡Wow! No se nada sobre eso. ¡Mira allá! ¡Un mambo planudo! ¡Wow! ¿De qué era fueron? ¿En la era de hielo? Sí, la era de hielo. ¿Este es carnívoro o herbívoro? ¡Hervívoro! Sí lo es. Este es un carnívoro. Creo que será mejor que te mantengas alejado. ¿De acuerdo? ¡Es un raptor! ¿Por qué no eran tan grandes? Eran del tamaño de los pavos. ¿Son del tamaño de los pavos? ¿Qué es lo que siempre encuentras en el parque? ¡Yuhal raptor! No, yuhal raptor. Son raptors de Utah. ¡Yuhal! No, yuta. ¡Es un gasosaurus! ¡Lo sé! ¿Qué crees que fue lo que el gasosaurus comió en exceso? ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Uh! ¡Apestoso! ¡Uh! ¿Qué son esos? ¡Tres geratops! ¡Tres geratops! Muy bien, veamos. Hay uno, dos... ¡Tres! ¡Tres! Tres tiseratops. Bien, ese es como un cocodrilo prehistórico. Sí. Es como un cocodrilo. Es un estegosaurio. Sí. Conoces al estegosaurus, ¿verdad? Sí. Mira, un alusaurio. No sé, esa cosa es tan grande. Es tan grande como un T-Rex. Es enorme. No te vayas a caer al agua, ¿eh? Probablemente hay un mosasaurus ahí. Sube y... ¡Te podría comer de esta manera! No, el mosasaurus no cabría. ¿No entraría en este pequeño río? No. Bien, estamos de vuelta en el puerto. ¿Listo para ver más dinosaurios? Cuidado al bajar. ¡Elby! ¡Ranger Elby! ¿Dónde está el ranger Elby? ¡Uh! Mira este dinosaurio. Es un poco extraño. ¡Elby! ¿En dónde estás? No, no hay ranger Elby aquí. ¿Estás por aquí? ¡Ah! ¡Te asusté! ¡Wow! Es una cría de parasaur a lápiz. ¡Sí! Oye, ¿quieres ver si quiere algo más de comida? ¡Claro que sí! Sí, ahí lo tienes. Muy bien, intenta ofrecerle un poco de comida. Aquí tienes. Veamos si tiene hambre. ¡Oh! Sí, porque realmente no creo que pueda ir por su alimento al corral. Bien, veamos qué más podemos encontrar. ¡Sí! ¡Oye, mira! Es un... ¡Tiranodón! Creo que lo hemos estado diciendo mal. Creo que en realidad es Teranodón. ¡Oh! Pero no se mueve. Creo que se supone que se mueve. ¿Cómo haces para que se mueva? ¡Bailando! ¡Sí! ¡Funcionará! ¡Oye, Elby! ¡No va a funcionar! ¡Vamos a buscar otro dinosaurio! ¡Oh, sí! ¿Qué habrá en esta sección? ¡Uh! ¡Mira! ¡Es un Brontosaurus! ¡Brontosaurus! ¡Uh! ¡Es un pequeño triceratops! ¿Es un triceratops? ¡Sí! ¡Y un... ¡Estegosaurus! Veamos qué más hay allá adelante. ¡Sí! Tal vez tengamos una señal. ¿Ya viste qué es eso? ¡Es un huevo de dinosaurio recién nacido! ¡Hay un pequeño dinosaurio bebé! ¡Wow! Creo que tienen huevos eclosionando y no lo saben. ¡Sí! Creo que tenemos que avisarnos. ¡Sí, lo sé! ¡Tenemos que reportar esto a alguien ahora! ¡Esto puede ser malo! ¡Oye, mira! ¡Es la torre de observación! ¿Quieres subir? ¡Sí! ¡Vamos! Tenemos una buena vista para ver a todos los dinosaurios desde aquí arriba. ¡Wow! ¡Hay tantas cosas que ver por aquí! De acuerdo. Mira si puedes ver algún dinosaurio. ¡Espera! ¡Eso es un T-Rex por ahí! ¡T-Rex! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Creo que se está rompiendo! ¡Vamos a bajar a la guarida del dino! ¡Ah! ¡Estamos bajando! ¡Muy bien! ¡Vamos a aterrizar! Esperemos hasta que se detenga para salir. ¡Sí! ¡Es un Mosasaurio! ¡Esto es increíble! Aquí abajo es como si fuera un pantano, ¿cierto? ¡Sí! Si alguien estuviera pescando, simplemente haría... ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Ah! ¡Ay, sí me está comiendo! Oye, mira, Ranger L.B. ¡Es un Gigantosaurus! ¡No, es un Giganotosaurus! ¡Sí, tienes razón, Giganotosaurus! ¡Sí! ¡Cómo pude olvidarlo! ¿Realmente conoces todos los nombres de los dinosaurios, eh? ¡Ah! ¡Sí, da miedo, sea lo que sea! ¡Sí! ¡Creo que iré para el otro lado! ¡Se va a atrapar! ¡Oye, mira! ¡Estamos en el terrario! Creo que hay reptiles reales ahí. ¡Vamos a averiguarlo! ¡Uh, reptiles! ¡Mira, es una enorme iguana! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira qué cola tan larga tiene! ¡Sí! Creo que está lista para comer algo, ¿verdad? No haré eso. No creo que meta la mano ahí. Ten, iguana, ¿quieres meter la cabeza en la bolsa? Creo que tienes expresión en su rostro como si... Si metes el dedo ahí, te voy a morder. ¡Bien! ¡Iremos a buscar más dinosaurios! ¡Adiós, iguana! ¡Es un raptor! ¡Guau! Está bien, dice que es un eoraptor. Creo que así es como se dice. Eo y luego raptor. ¡Mira esos dientes! ¡Te reto a que los toques! ¡No, tú hazlo! ¡Uy, están filosos! ¡Es una retroexcavadora! Oye, ¿terminaste con la retroexcavadora? Sí. Granjero el B. ¡Adiós, ronjero Aaron! ¿Carrera? A ver quién llega a las llantas primero. ¡Yo ganaré! Oye, Ranger el B. ¿Alimentamos a los cerdos? Bien. Bien, aquí tienes el B. Tú lo fijas. Creo que tienen un poco de hambre. Ten, ¿quieres alimentarlos? Oh, cuidado, les diste una comida... de siete tiempos, ¿no? Este de aquí quiere un poco también. No nos vas a morder, ¿verdad? Sí, aquí tienes. ¡Uy, esta oveja tiene mucha hambre y saliva! ¡Te lo dije! ¡Está en mi brazo! ¿Crees que él tenga hambre? Sí. Bien. Toma, tú aliméntalo. No, tú hazlo. Eso no estuvo tan mal. Aquí hay una más. ¡Comida! ¡Comida! ¡Ahí tienes! ¡Sí! Ranger el B. Solo nos queda un poco de comida. ¿Quieres dársela? Sí. Bien. Podríamos ponérselo en la cubeta. ¿O quieres dárselo? No, ponlo en la cubeta. ¿En la cubeta? Oh, sí, mejor aquí. ¡Adelante! Muy bien. ¡Ajá! ¡Qué mal que no traje mi cepillo! ¡Elbi, aquí! ¡Podemos buscar fósiles! Sí. Oye, toma el pequeño colador y mira qué puedes encontrar, ¿de acuerdo? Oh, solo rocas. No hay fósiles de dinosaurio. ¡Oro falso! Oh, es bueno también oro falso. Mira, creo que hay algunos fósiles de dinosaurio en los otros sitios de excavación. ¡Vamos a ver ahora! Oye, mira, Ranger el B. Te conseguí una pala. Sí, gracias. Es un diente de raptor. ¡Wow! Es un gran diente y blancho. ¡Oh! Ranger el B. Vamos a ver si podemos encontrar otros dinosaurios. Sí. ¿Ok? Muy bien. Creo que hemos visto casi todo por aquí. ¡Aaron, relájate! Es solo un raptor. Lindo raptor, quédate quieto, por favor. No sé cómo acaricias a un raptor. Te va a morder la mano. No, claro que no. ¿Ves? Bien, ya nos quedamos sin comida en esta parte de la granja. Vámonos a casa. ¡Oh! ¡Wow! Hola, el B. ¿Qué estás haciendo aquí, Ranger Aaron? Estamos aquí porque alguien llamó para avisarnos que vieron a un dinosaurio suelto por este lugar, que es una feria de la época medieval. El despreciable hombre G dejó que nuestros dinosaurios salieran del parque otra vez. Será mejor ir a revisar este lugar a ver si podemos encontrar algunos dinosaurios. Ok. ¿Escuchas eso? ¡Están gritando por allá! ¡Rápido! ¡Podría ser un dinosaurio! No hay dinosaurios por este lugar. No. Creo que nos equivocamos. Esos gritos no eran de auxilio. ¡No! Oye, Ranger Elby, ¿has visto dinosaurios por aquí? No. No, yo tampoco. Se supone que estamos aquí para encontrar a alguno, pero hay tantas cosas divertidas por hacer que deberíamos pasarla bien. ¿Te habías subido a este juego antes? Sí. ¿En esta feria medieval o en otro lugar? En otro lugar. Entonces será tu primera vez en este juego. Es el más alto. ¿Listo para volar? Veo por qué te gustan los dinosaurios. ¡Pareces un pterodáctilo! ¡Más alto! ¡Un último salto! ¿Qué sentiste, Elby? ¿Te dio miedo? Sí Ten tu gorra Eso fue lo más aterrador que haya hecho Y pase lo que pase, nunca lo volveré a hacer en mi vida ¿Seguro? Pensé que sería divertido brincar tan alto Sí, mis rodillas aún tiemblan Sí, vamos a buscar algo que esté más cerca del suelo Mejor Oye, espera, vayamos al zoológico de mascotas Escucha, Ranger Elby, aquí hay animales de granja ¿Sabes qué haremos aquí? Sí Escogeremos qué animales llevaremos a nuestro parque para competir contra el despreciable Hombre G Y así lo derrotaremos Oye, ¿puedo ver una araña? ¿Este es un caballito o es un pony? No hay un letrero que diga que es Toma, Elby, intenta darle de comer ¡Ah, a este pony le gustan las zanahorias! ¡Oh, está deliciosa! ¡Oh, se le cayó! ¡Cómetela! ¿No te gustan las zanahorias? ¡Oh! ¿Te gustan las zanahorias? ¡Oh! ¡Me la quitó! ¡Oh, se llevó toda la zanahoria! ¡Debimos haber dejado a la vaca al final! ¡Anda! ¡Anda! ¡Dámela! No debí soldarla y debí luchar por ella Ahí está la zanahoria Está en la boca de la vaca Ahí va bajando Hacia su estómago ¡Uh! ¡Conseguiste algo más de comida! ¡Qué lindos patos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Lo dejó caer! ¡Uy! ¡Casi me muerde el dedo! ¡Uy! ¡Mira los cerdos! ¡Oye, cerdito, cerdito, cerdito! ¡Ven aquí! ¡Mira los cerdos! ¿Y si se los damos de comer a los dinosaurios? ¿Qué? ¿Darles de comer los cerdos a los dinosaurios? ¡Sí! No, no alimentaremos a los dinosaurios con ellos Estos cerditos son muy lindos No son comida de raptor ¿Sí? Aquí, cerdito, cerdito ¿No quieres comerlo? No, creo que ya está cansado de este tipo de alimentos ¿Crees que estas son llamas? Claro que lo son Así parecen Sería bueno tenerlas en nuestro parque de animales, ¿no? Estaría bien ¡Oh! ¡Ya está comiendo! ¡No te lo comas todo! ¡Y lo hace de helado! Mmm, no llevo ni 10 minutos con esto ¡Oh! ¡Mira! ¡Es como una aspiradora! ¡Sólo lo succiona! Bien, Elby, ¿qué crees que es esto? Una cebra No lo sé, no parece realmente una cebra Tal vez nuestros amigos desde casa nos lo puedan decir Parece una especie de cebra Es como media cebra Mitad cebra, mitad caballo ¡Listo! ¡Come esto! Lo quieren todo ¡Oh, sí! ¡Les gusta esto! ¡Están devorando! ¡Oh! ¡Ni siquiera puedo quitarle el tazón! Oye, Elby, ten cuidado Te van a quitar el tazón de las manos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Les gusta el maíz? ¡Pap, pap, pap! ¡Se lo va a acabar! Oye, no hemos visto a ningún dinosaurio ¡Oh, espera! ¡Son huellas de dinosaurio! ¡Sí! ¡Y son recientes, Elby! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tal vez sí sea cierto que hay dinosaurios aquí! ¡Oh! ¡Allá! ¡Es un estegosaurus! ¡Wow! ¡Ya encontramos al dinosaurio! Ahora, ¿dónde está la pistola de dardos tranquilizadores? ¡Sí, que la habías traído! ¡No! ¡Yo no la traje! ¿Por qué la traería? Ok Tenemos un problema No tenemos un tranquilizante Ah... Ya sé Vi unas... Unas armas medievales allá atrás Veamos Si podemos encontrar una espada Sí Regresaremos después por el dinosaurio ¡Vamos! Muy bien, Ranger Elby Es la armería del dragón negro Aquí es donde tienen espadas y escudos Entonces, aquí buscaremos nuestro armamento Para defendernos del dinosaurio Mira estos escudos de aquí ¿Ves alguno que te guste? Hay muchos y diferentes Cualquiera podría funcionar El que sea Solo escoge... ¿Te gusta este? Sí ¿Con un dragón? Sí ¿Bien? ¿Cómo vas a protegerte? Ah, vas a enfrentarte Contra el estegosaurus Y te perseguirá furioso ¡Oh! Eso realmente duele Ahora, sostén el escudo Ok Bien, vas tú A pelear ¿Te hiciste daño? Inténtalo así No Bien ¿Quieres este escudo entonces? Sí ¿Es este? Bien Lo quiero Busquemos... Una espada Las espadas están por allá, ¿de acuerdo? Escoge alguna que te guste ¡Oh! Con fuego azul Combinará muy bien con el escudo Entonces... Tienes tu escudo Tu espada Y te enfrentarás al estegosaurus ¿Sí? ¡Oh! Ranger Elby Ahí está el estegosaurus ¡Ve a enfrentarlo! ¡Toma! ¡Sí! ¡Listo! Con cuidado, usa tu escudo ¡Vete! Elby, esquiva la cola ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Wow! ¡Qué buenos reflejos! Sí, ahí lo tienes ¡Ya se cansó, Elby! Cuidado ¡Uy! ¡Protégete! ¡Usa el escudo! ¡El escudo! ¡Toma! ¡Puedes hacerlo! ¡Y ahora! ¡El golpe final! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya se va! ¡Mira! ¡Se rindió! ¡Sí! ¡Adiós, estegosaurus! ¡Nos vemos en el parque! Sí, creo que tienes razón ¡Regresa al parque! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Elby! ¡Lo hicimos! ¡Oh, te falló aquí! No, no, con la espada duele Ok, ahora veamos Si hay más dinosaurios en este festival renacentista, ¿sí? Ajá Nos dará una buena oportunidad de revisar y ver qué más hay para divertirnos ¡Vámonos! ¡Elby, mira! Puedes buscar piedras preciosas aquí ¿Quieres intentarlo? Como lo hiciste en el parque de dinosaurios y ver si encuentras una piedra preciosa ¡Esa es una buena elección! ¡Viértelo en el agua! Bueno, vas a ponerlo en este pequeño colador aquí ¿Sí? Sí ¡Uh, mira todo eso! ¡Levántalo! ¡Uh, mira! ¡Wow! ¡Son enormes! Como un pedazo de cuarzo, ¿no? ¡Sí! ¡Wow! ¡Diente de tiburón! ¡Diente de tiburón! ¡Increíble! Es un buen primer comienzo, ¿no? ¡Sí! ¡Excelente! ¿Qué encontraste? Oye, ¿eso es una punta de flecha? ¡Mira! ¡Un fósil! ¿Un fósil? ¡Un ojo de fósil! ¡Qué extraño! ¡Mira eso! Parece un pequeño caracol casi como una concha marina, ¿no? Será parte de la colección Haré un castillo de arena con esto ¡Uh! ¡Eso parece una goma de mascar! ¡Sí! ¡Un diente de tiburón! ¿Es otro diente de tiburón? ¡Esos tienen entre 35 y 65 millones de años! ¡Wow! ¡60 millones de años de antigüedad! ¡Sí! ¡Regresaremos y los pondremos en nuestra colección, ¿sí? ¡Ok! Este juego va y viene para atrás y para adelante ¡Pero no tiene motores! Este señor de aquí lo va a empujar ¡Manos en el aire! ¡Voy a vomitar! ¿Vomitar? ¡Voy a vomitar! ¡Claro que no vomitaremos! Parece que estoy a punto de... ¡Oh! ¡Oh! Estamos desacelerando Estamos llegando al final Eso es algo bueno porque me estoy mareando bastante Creo que casi vomita lo que comí antes de este paseo Tenemos que tomar con calma a los siguientes juegos ¡Hacia atrás! ¡Wii! ¡Uh! ¡Ah! ¡Va rápido! Realmente me relaja Son como justas ¿Quieres intentarlo? ¿Qué? ¡Adelante! Ese es tu lado ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Por los dinosaurios! ¡Buen trabajo! ¿Cómo te llamas, mi señor? ¡LB! ¡LB! ¡Ranger LB! ¡Ranger LB! ¡Dense cuenta que ha demostrado su habilidad y valor en este campo y se le otorgará el título de caballero honorario en el reino de su majestad ¡Hurra para el nuevo caballero! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Crees que puedes disparar una de estas pelotas de ping pong a través de uno de esos agujeros? ¡Sí! ¡Ahí tienes! ¡Apunta ese! ¡Uy! ¡Casi lo logras! ¡Apunta más alto porque hará esto! ¡Oh! ¡Te estás acercando! ¡Oh! ¡No ganaste! Este es el juego de dardos Creo que lo haremos mejor que en la ballesta ¿Cierto? ¡Sí! Vas a golpear esos puntos rojos ¿Verdad? ¡Adelante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Apunta más arriba! ¡Ok! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Wow! Pensé que te pintaría la cara y te pintaron el brazo es un brazo fuerte pintado Tuvimos un buen día ¿No? ¡Sí! Nos divertimos en el Festival del Renacimiento y asustamos a ese dinosaurio ¡Sí! Bien regresemos al parque entonces Está bien ¡No! ¡No, Renier, Aaron! ¡Por favor, no lo hagas! Sígueme Debo sacarte del pueblo Pasaremos por un túnel Espero que pueda pasar por debajo Sigue así, amigo T-Rex ¡Lo hizo bien! ¡Se agachó! ¡Adelante, Ranger L.B! ¡Adelante, Ranger Aaron! Oye, ¿tienes forma de rastrear a este T-Rex? Porque aún estoy en el pueblo y me preocupa perderlo en alguna de estas calles No, no tuve oportunidad de etiquetarlo Supose que no tenía dispositivo de rastreo ¿Puedes encontrar alguna otra forma de rastrearlo? De acuerdo Creo que tengo una idea Espera Activaré el satélite Estoy rastreando a un dinosaurio T-Rex Menos mal Porque ya lo perdí Daré la vuelta ahora Volveré para buscarlo Dime si lo ves en la pantalla Está en la calle Fósil en dirección al este Entendido Ya sé dónde está Voy directo hacia allá Encontraré al T-Rex muy pronto Primero necesito un sombrero Listo Y mi chaleco de la suerte Y... Un minuto ¿Qué es esto de aquí? ¿Un dino juguete? El V siempre deja sus dinosaurios de juguete en este... vehículo Esta arma es perfecta Los dardos tranquilizantes los necesito para controlar al T-Rex Todo listo Vamos por este dinosaurio Ranger LV ¿Alcanzas a ver al T-Rex en tu escáner? Sí Dice que está a tu derecha Entendido Giraré ahora Está cerca Sí Ahí está Ya lo vi Cool Entraré al estacionamiento para dar la vuelta y llamaré su atención Ven aquí Sigue el sonido Vámonos Ven por mí Sí Aquí viene Es hora Es hora De salir de aquí Aún me está siguiendo Rápido Date prisa Ya viene Ya casi Ven aquí T-Rex Adelante Ranger LV Te copio Te copio De acuerdo Ya estoy dentro de la zona segura Estoy listo con los dardos tranquilizantes Los lanzaré tan pronto como el T-Rex se aproxime ¿Solo con los dardos tranquilizantes? Sí, eso lo dejará inconsciente y saldré pronto de aquí con el vehículo Es un buen plan pero ten cuidado Aquí viene Qué suerte Ni siquiera me ha notado Aquí vamos ¡Levántate Ranger Radon! Disparo el dardo tranquilizante a mí mismo ¡Qué tonto! Tengo que salir de aquí antes de que el T-Rex me vea Tendré que dejar el vehículo ¡Me pierdas en tu mesión! ¡No! ¡No! Ni poco más Ahí está la puerta ¡Date prisa! ¡Sal de ahí Ranger Radon! ¡Ella viene! ¡Se está acercando! ¡Logré ponerle el tranquilizante al T-Rex Adelante Ranger Radon Adelante Ranger LV ¡Buen trabajo! ¡Toma eso T-Rex! Gracias Pude dispararle el dardo y ahora está encerrado pero tuve que dejar ahí el vehículo Está dentro con el T-Rex y una gran tormenta se avecina No creo que tenga tiempo para volver allí con mi pierna adormecida e intentar sacar el vehículo ¡Uh! Me gusta cómo suena eso Significa que podemos comprar un nuevo vehículo Sí, supongo que es una buena excusa para conseguir un nuevo vehículo Lo hablaremos luego pero debo salir de aquí antes de que llegue la tormenta Voy a tratar de regresar al centro de control Nos vemos en un momento ¡Hasta luego! Hola amigos ¿Vieron el dinosaurio de juguete? ¡Sí! ¡Mírate! ¡Buen trabajo! Agárrala bien ¿O qué? ¡Excelente! ¡Eso es! ¿Estás listo? ¡Llegamos! Hoy dejaremos por un tiempo el parque de dinosaurios para visitar el parque de reptiles más grande de Texas ¡Será grandioso! ¡Veamos qué encontramos! Creo que puede haber cocodrilos cerca porque este es un parque de reptiles ¡Asombroso! Creo que están por aquí La señal dice No alimente a los cocodrilos No los alimentaremos Ranger LV O podrían venir para la hora de la comida y te comerán Esta plataforma de aquí nos llevará a ver a todos esos cocodrilos americanos Luce algo aterrador ¿No? Expuestos ahí como estatuas como ese Casi parecen estatuas de concreto Pero apuesto a que si ese viniera hacia aquí y no estuvieras prestando atención ¡Te atraparía! Bueno, es hora de alimentarlos Parece que los están alimentando con filetes ¿Ya viste? ¡Hola, grandulón! Los cocodrilos no comen nada durante el invierno Y estos cocodrilos acaban de despertar con un gran apetito Algunos comenzaron a comer Mientras más grandes y gordos son más tiempo duermen ¡Oh! Aquel no ha comido Ese cocodrilo es aterrador No me gustaría estar allá adentro ¿Y a ti? No ¿Tú también quieres comer? Oye, Ranger, Elby ¿Te diviertes con las gallinas? Sí ¿Las alimentas con pasto? Creo que hay más animales de granja por allá ¿Quieres ir a revisar? ¡Claro! ¡Déjate prisa! ¡Sí! Escucha, Elby Creo que podrían haber juguetes escondidos dentro del granero ¡Vayamos a buscar! ¡Hagámoslo! Entonces, ¿qué clase de animal es ese de ahí? Un cerdo ¿Un cerdo? ¿Y eso es una...? Cabra ¿Qué? Perdiste ¿Qué hay de este? ¡Pavo! Sí, es un pavo ¿Por ahí? Y aquí había un toro pero creo que ya se fue ¡Y ese es un juguete sorpresa! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Tómalo! ¡Es una excursión de rescate de Animal Planet! ¡Sí! ¡Es como un set de cocodrilos asombroso! Perfecto para un parque de cocodrilos, ¿no? Aquí tenemos este pequeño bote Creo que huele a cocodrilo sucio por aquí pero no importa comencemos con esto Tenemos un pequeño bote aquí ¡Y también un cocodrilo yendo a capturarte! Ahora, este sujeto Sí, están todos los bebés cocodrilo y entonces comenzaron a chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui y el cocodrilo lo observa Y todos los bebés cocodrilos están ahí dentro Espera, tienes que acomodarnos otras cosas Ah, sí, acomódalas Él está furioso porque... Porque le rompí la pierna Ciérralo muy bien Ahora giramos la hélice Entonces, él aparece y captura a todos los bebés cocodrilos con su red Exacto, así Y los arrastra desde su herida La mamá cocodrilo se acerca porque está furiosa y lo ataca ¡No me caigo! ¡Ayúdeme! ¡Uh! Es una tortuga Está comiendo hojas ¡Carrera de tortugas! ¡Uh! ¡Guau! ¡Oye, Elby! ¿Encontraste el juguete sorpresa? ¡Sí! Estos son los guantes de boxeo Sucker Poppers ¿Qué te parece si nos enfrentamos tú y yo en una pelea de boxeo? Regresemos a la mesa Ahora abramos estos guantes inflables Aquí hay uno para ti y otro para mí ¿Ok? Ahora tendremos Espera un minuto Creo que deberíamos tener dos pares Bueno, tú toma uno y yo tomo el otro E iremos por aquí para tener nuestra pelea de boxeo ¡Golpéame! ¡Oh, oh! Creo que enfadaste a los cocodrilos Los cocodrilos no pueden boxear ¡Oh! ¡Oh! ¡Knockout! ¡Oh, oh! Creo que... ¡Oh! Anda, muéstrame lo que sabes hacer Ranger Elby ¡Ah! ¡Fallaste! Creí que antes así hasta el cuándo ¡Oh! 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 ¿Vas a intentar esto con los dinosaurios? ¡Sí! Lo sabía ¡Toma! Elby ¿Puedes ver un juguete por alguna parte? No ¿No? ¡Ahí! ¡Espera! Eso lo rompo Era una broma Pero, ¿qué clase de serpiente es esa? Parece una mala ¡Oye! ¿Qué es eso de ahí? ¡Es un juguete! ¿Es un juguete sorpresa? ¡Sí! ¡Asombroso es una cobra a control remoto de Animal Planet! ¡Wow! Hay que abrirlo y probarlo ¡Anda! ¡Sí! Esta es nuestra cobra a control remoto de Animal Planet y creo que será divertido ¡Uh! Me pregunto cómo se desplazará ¡Adiós! Elby, te presento a Sharon Y ella tiene un cocodrilo americano por aquí Dicen que son fríos ¿Lo puedo tocar? ¡Uh-huh! ¿Te diste cuenta de cuántos dedos tiene al frente y atrás? Hay cinco al frente y cuatro atrás Tiene 18 dedos y dos juegos de párpados ¿Se acaba de orinar sobre mí? Mira, allá hay otro ¿Quieres ver ese de ahí? ¿Ese cocodrilo es peligroso? No Ahora hay que compararlos Tengas mucho cuidado El mío es más grande ¿Te lo quieres llevar a casa? Ajá Mejor vayamos a ver unas serpientes ¿Nos puedes llevar? Te llevaré a ver las serpientes Todas las serpientes de esta área son constricto y comen ratas a excepción de Elvis Él es diferente Come serpientes venenosas Es una serpiente caníbal La quieres agarrar pero con cuidado ¡Sí! Mírate Buen trabajo Agárrala bien, ¿ok? ¡Oh, excelente! Te ves muy bien ¡Qué elegante corbata! Puedes atarla así Ahora enséñales cómo te ves No es una pitón monti, ¿verdad? No, es una pitón bola ¿Cree que me muerda? No, no te va a morder Ese es otra constrictor ¿Sabes por qué sacan la lengua? Ellas buscan algo cálido Ellas están sintiendo Pueden oler por el tanto Ellas huelen por su lengua, ¿verdad? Además de su lengua tiene pequeños orificios en su hocico que les ayuda a sentir y dicen ¡Estoy buscando un lugar cálido para estar! Entonces Es por eso que viene hacia acá ¿Cómo dijo que se llama esta? Una pitón bola ¿Y cuál es el nombre de esta? Ella es caramelo de limón Y es una pitón albina birmana Pitón albina birmana Ranger Elby, ¿crees que deberíamos llevar una al parque de dinosaurios? No ¿No? ¿Prefieres tener dinosaurios que serpientes? Sí Bueno, ahora estás lamiendo mi brazo ¿Quieres ver qué otros animales hay aquí? Sí, sí, sí Ok ¡Asombroso! Un dragón barbudo Dragón barbudo Ven aquí, Elby ¡Buen trabajo! ¡Mírate! ¡Eso! Una chinchilla de... Sudamérica Sudamérica Listo Ya puedes volver Ven, pequeñín Hay que apurarnos Es tu turno ¡Ay! Está contento Le encanta su cauda Es tu lugar favorito Ranger Elby Creo que deberíamos comprar un recuerdo para llevar a casa ¿Qué tal uno de estos huevos de cocodrilo? Cuando estés en casa te va a diburar ¡El cocodrilo te va a morder! Oye, ¿sabes qué otra cosa podemos comprar? Consigamos uno de estos sombreros de sombrilla El rojo ¿Qué color quieres? ¿Rojo? Sí Ten Y solo lo pones en tu cabeza ¡Ah! ¡Me aprieta! ¿Sí? ¡Me aprieta! ¡Mírate! ¡Hola! Te dará sombra todo el día Y ahora tu sombrero Sí Listo Se ve increíble Vayamos a casa Cuéntame, Ranger Elby ¿Te divertiste? Espera un segundo ¿Dejaste un triceratops suelto? ¡Ah, Yelby! Ahora debemos llevar la casa Tenía que haber cerrado la puerta Andando Hola amigos Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV Para suscribirse y descubrir nuevos videos También pueden dar clic en las imágenes Para ver más videos divertidos No olviden darle like a este video No olviden darle like a este video No olviden darle like a este video No olviden darle like a este video